Hola a todos, en este vídeo vamos a comprobar dos resistencias de un horno Fagor. Las mismas están averiadas, tanto la resistencia inferior como las resistencias superiores, que se dividen a su vez en dos. Por lo tanto, vamos a comprobar tres resistencias. Que lo dicho, las mismas están averiadas. Es muy curioso que dentro del mismo horno se hayan averiado las tres con la misma averilla, con derivación a masa. Y esto sencillamente te da a pensar que el termostato del horno ha fallado, por lo tanto no ha cortado el paso de voltaje, siempre ha alimentado las resistencias. Y las mismas, sencillamente por ponerse al rojo vivo demasiado tiempo, sin interrupción, sin corte, por exceso de temperatura, ya digo, al rojo vivo, las mismas se han acabado derivando, averiándose el aislamiento, la cerámica que lleva el tubo por la parte interior, y se ha comunicado con los bornes que dan la alimentación de la resistencia. Pues bien, vamos a comprobar esta. Lo primero que miraremos será si la resistencia interna está comunicada, si no está abierta. En este caso, utilizaremos la escala de ohmios, la escala más baja, la de 200 ohmios de pitido. Es una resistencia para España, para Europa, por lo tanto alimentada a 230 voltios, y la resistencia propia es de 49,5 ohmios. Pues bien, ¿cómo comprobamos la derivación a masa? Lo que nos hace saltar el diferencial, comprobando entre uno de los polos y la carcasa metálica. Ya sea que coloquemos la pinza por aquí, o en este caso, como tenemos un terminal, la colocamos en este lado. Pues bien, en la escala de 200, ya vemos que no existe una derivación, pero eso no quiere decir que no esté derivada, vamos subiendo de escala. Subimos a 2K, 2.000 ohmios, 20K, 20.000 ohmios, 200K, 200.000 ohmios, 2M, 2 millones, y aquí ya vemos que ya nos da algún tipo de medida. Por lo tanto, en la escala de 2M, 2 millones de ohmios, ya nos estaría dando 617.617K. Por lo tanto, ya tenemos una comunicación eléctrica entre la carcasa metálica y uno de los pines. Por lo tanto, la resistencia está comunicada, está derivada. Si comprobamos con el otro, vemos que nos da exactamente lo mismo. Y si medimos en la escala de 20M, pues también tendremos medida. Por lo tanto, resistencia averiada. Está comunicada entre la chapa metálica y los pines de alimentación. Vamos a ver otra. Y aquí tenemos la otra que vamos a comprobar. Tal como veis, es una resistencia doble, igual que la otra, con una resistencia central y una resistencia por la parte exterior. Pues bien, comprobaremos su pineado. Y tenemos este pin que es común a las dos resistencias. Por lo tanto, nos situamos en ella. Volvemos a bajar la escala. Comprobaremos una de las resistencias. Tenemos una medida inferior a 50 ohmios. Por lo tanto, el polímetro, el multímetro Pita, tiene 38,5 ohmios. Comprobamos la otra. Vemos que la exterior, su resistencia es mayor, 75,5. Y ahora vamos a comprobar subiendo la escala como hemos hecho antes. Vamos subiendo, perdón. Nos tenemos que colocar en la carcasa metálica. Por supuesto que si nos colocamos aquí nos va a dar medida. Pues nada, volvemos atrás. 200, 2K, 20K, 200K, 2 megas y ya tenemos medida. Por lo tanto, esta resistencia está igualmente comunicada entre la carcasa metálica y uno de los terminales, uno de los pines. Estamos comprobando una, vamos a comprobar el guarde en común, la otra. Vemos aquí una comunicada y vemos la otra comunicada igualmente. Por lo tanto, las dos resistencias están averiadas. Lo que hemos dicho antes. Si las dos que tenemos aquí ya están derivadas a masa y la que hemos visto antes también está derivada a masa, este horno ha tenido un problema, muy posiblemente, con el termostato, que no ha cortado la temperatura. Por lo tanto, ya veis cómo se puede comprobar una resistencia o dos modelos de resistencias de hornos. Si las mismas están comunicadas, derivadas a masa, por lo tanto, saltaría el diferencial de la vivienda. Hay que decir que estas las tengo fuera del horno porque lo desguazaron en el horno y me trajeron las resistencias. Si no, esta misma comprobación la podéis hacer por la parte posterior del horno, tan solo accediendo a la parte del embornado de la parte posterior. Por lo que, inicialmente, para comprobar, no haría falta tener que desmontar las resistencias. Las podemos probar en el mismo horno. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad y que todos aprendáis algo. Un saludo para todos.